La Alianza PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México tomó la delantera en nueve de las 16 alcaldías capitalinas, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. El PAN se impuso con el 68.07% de los votos en la alcaldía Benito Juárez, en tanto que Morena asegura su victoria en Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Plahuac, Xochimilco y Milpa Alta. Lo anterior con el 98.55% de las actas computadas, hacia la tarde de este lunes, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 del proceso comicial. La alianza política entre los partidos Morena y del Trabajo perfilaba esta tarde una mayoría simple con 18 diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, seguida por la alianza formada por el PRI, PRD y PAN con 7 y el PAN con 5, mientras que unidos el PRI y PRD, 2 y el Verde Ecologista con el Partido del Trabajo, 1, computado el 98.43% de los votos computados en la elección dominical. La participación fue del 52.06% del padrón electoral en los 33 distritos de la Ciudad de México. Los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo afianzaban esta tarde el triunfo en 119 diputaciones federales, conforme el cómputo del 96.67% de las actas electorales correspondientes a las votaciones del domingo. Hizo público el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021. Por sí solo, Morena logró el triunfo en 64 de las 300 diputaciones en juego, una cifra idéntica a la alcanzada por la Alianza Vapor México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. El PAN logró en solitario 34 diputaciones al Congreso de la Unión, mientras que el PRI se anotó victorias en 11. La participación ciudadana fue del 52.20% del padrón electoral. Un total de 8.906 ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México residentes en 46 países votaron en la elección de la primera diputación migrante que formará parte del Congreso Capitalino, poco más del 70% de los 12.226 chilangas y chilangos validados en la lista nominal de electores residentes en el extranjero para participar en el proceso. En la sesión permanente del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se informó que 1.556 de los votos fueron recibidos por la vía postal, mientras que 7.350 se emitieron a través del sistema de votación electrónica por Internet. La Secretaría Ejecutiva informó que el candidato más votado resultó Raúl de Jesús Torres Guerrero del Pan con 4.883, seguido de Verónica Puente Vera de Morena con 1.983 sufragios y Andrea Canto del PRI con 801. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, atribuyó hoy el saldo de las elecciones para las alcaldías capitalinas a una campaña de desprestigio muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población, pero aseguró que la corrupción no regresará a la capital del país. La mandataria hizo estas declaraciones luego de un recorrido para presentar los detalles de la ampliación de 5.8 kilómetros de la línea 4 del metrobús de Pantitlán a Archivo General, con lo que se podrán transportar 45.000 personas adicionales. Sheinbaum también confirmó que en el primer día del retorno presencial a las actividades escolares en la Ciudad de México abrieron unas 1.103 escuelas en una jornada de sana distancia y bajo medidas sanitarias. Explicó que del total de escuelas abiertas, 387 son públicas y 716 privadas, que atienden unos 80.000 alumnos y 190.000 maestros. Este lunes 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que amplía el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que se extenderá su periodo hasta el 2024. Este martes entra en vigor el decreto, así como el plazo de 30 días para que la reforma pueda ser impugnada ante la Suprema Corte. Al menos 165 diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron que impugnarían esta reforma. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos respaldó la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 12 de mayo sobre la sentencia del amparo presentado por la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias desde 2017 que favorece la protección, promoción y defensa de los derechos humanos. En consecuencia, el Congreso deberá retribuir al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad para emitir lineamientos en la materia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el tema migratorio será el principal durante la entrevista mañana martes con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y anticipó que suscribirá con ella un acuerdo en esta materia y sobre desarrollo para Centroamérica. En su conferencia matutina hoy en Palacio Nacional destacó que entre las coincidencias con el gobierno estadounidense es que se debe invertir en la región centroamericana para evitar la migración. En su matutina, el presidente López Obrador también dijo que los resultados de las elecciones de ayer domingo pusieron de manifiesto el deseo de la población de vivir en libertad, democracia y sin violencia. Consideró que fue muy buena elección y él se encuentra feliz, feliz. También consideró que deben aceptarse los resultados electorales que arrojan un revés para Morena en alcaldías y diputaciones locales y manifestó que se tiene que trabajar más con la gente. Explicó que una de las causas de la caída es en parte por la guerra sucia. Le agradezco su atención y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión. La Señal de la Pluralidad La Señal de la U Bullet La Señal de la Pluralidad La Señal de la Pluralidad La Señal de la U différencia